... ... Se da la partida de la tercera del programa Mil metros de la distancia Toma la punta Cerro Azul En el segundo lugar se ubica Filarmonía, en el tercer puesto Azadaso, en el cuarto lugar Anacaona En el quinto puesto Gold Horse En el sexto lugar Jet Flash Ha recorrido los primeros 300 metros Ha quedado Cerro Azul En la punta, segunda Filarmonía Tercero Azadaso, en el cuarto lugar Cerca a la balanda Jet Flash Faltando 500 para la meta Es Cerro Azul El que marcha en la punta Cerro Azul llevando cuerpo y medio de ventaja En el segundo lugar ha quedado Azadaso En el tercer puesto Por fuera comenzó a mejorar Gold Horse Faltando 250 Para la meta, Cerro Azul Ha comenzado a sacar claras ventajas Cerro Azul 6 Siete cuerpos Y la tercera carrera del programa Para Cerro Azul El segundo lugar va a quedar para Gold Horse El tercer puesto para Jet Flash Luego remata a Salaso A continuación Anacaona Luego finaliza Filarmonía Más atrás remata Tic Balan y Abu Dhabi Gana la tercera carrera del programa El número 7, Cerro Azul Con Carlos Ludeña Fila palan y Alejandra Más atrás del programa Doña